Hola familia, hoy cumpliendo una cita con las manualidades. Tenemos un programa excelente el día de hoy y una tallerista que sé que les va a encantar. Profe Adriana, bienvenida, ¿cómo está? Hola Paola, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo les va a todos? Bueno, hoy vamos a hacer, ¿qué proyecto, profe? Bueno, mira, hoy vamos a hacer un jabón y es un jabón bien interesante de hacer. Se trata de un jabón fitoterapéutico, es un jabón en el que vamos a utilizar caléndula, que es muy conocida por todas las propiedades benéficas que tiene para nuestra piel. Entonces lo vamos a poner dentro de un jabón, que además va a ser un jabón que va a decorar muy bonito el cuarto de baño. Bueno, sin más, los invito para que veamos la lista de materiales y ya volvemos. Listo, profe, entonces ¿cómo vamos a comenzar este excelente proyecto que vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, Paola, mira, para este proyecto vamos a iniciar con la base blanca, ¿sí? Entonces siempre es importante que esta base la vamos a cortar en pequeños cubitos para que nos facilite mucho más cuando la calentemos que se diluya fácilmente. Entonces siempre, siempre que utilicemos base de glicerina vamos a tener que cortarla así, de esta manera. Recuerde que ya habíamos visto que esta es la base neutra. Sí. Entonces eso es lo mismo para eso que estamos haciendo. Bueno, una vez ya la tenemos cortada en cubitos, lo que vamos a hacer es utilizar un molde. En este caso yo he traído este moldecito rectangular en el que vamos a enmoldarla. Cuando la tenemos ya en cubitos, lo que vamos a hacer es llevarla al baño María, ¿sí? O si ustedes prefieren, en el microondas, de 30 en 30 segundos hasta que esté totalmente líquida. Una vez la basecita ya esté líquida totalmente, voy a pesar 70 gramos de esta base. Siempre vamos a utilizar nuestra báscula para que tengamos medidas muy exactas y podamos trabajar las medidas que necesitamos para cada jabón. Listo, entonces aquí estamos pesando 70 gramos, ¿profe? 70 gramos de base y a esta base le voy a poner esencia de vainilla. Es una esencia muy dulce y también muy benéfica. En aromaterapia se utiliza para tranquilizar, para calmar. Que va muy bien con esas propiedades justamente que tiene la caleta. En este tipo de jabones vemos que también no solamente vamos a trabajar texturas, olores, diferentes variedades, sino también podemos trabajar, como la profesora nos dice, aromaterapia. Es algo muy importante. Es muy importante y pues es algo de lo que más nos agrada trabajar en este tema y son los aromas. Sí, señora, de acuerdo. Nos despiertan muchísimas sensaciones, nos relajan, entonces siempre vamos a estar como muy conectados con el jabón. El primer paso que hicimos, les recuerdo amigos, es que en la base que trae la profesora colocamos nuestro jabón ya derretido con nuestra esencia. Ese fue el primer paso que hicimos, ¿verdad, profe? Bueno, mira, Paola, entonces ahora el segundo paso lo vamos a hacer con nuestra base de jabón cristal. Es una base totalmente cristalina que ustedes pueden conseguir pues en nuestra tienda, ¿sí? Perfecto. Nosotros manejamos dos tipos de base, la blanca y la cristalina, que en este caso vamos a manejar las dos en el mismo proyecto. Perfecto. Como hicimos, igual con la blanca la vamos a poner en cubitos y la vamos a llevar a disolver hasta que esté totalmente disuelta, mira. Ya está en baño de María, como ustedes ya saben. Exacto. Cuando ella ya se va calentando, se va poniendo totalmente líquida, ¿sí? Entonces, en este momento yo voy a utilizar, voy a pesar aquí 230 gramos de base cristalina. Igual, utilizando nuestra báscula para poder tener valores exactos. Más o menos de cuánto sale el jabón aproximadamente en gramos. Este en gramos tiene un peso de 400 gramos aproximadamente. ¿Es un jabón grande? Sí, es un jaboncito un poco grande. Bueno, y ya teniendo esto listo, entonces lo que voy a hacer, Paola, es poner caléndula que yo ya he secado previamente. Estos pétalos ustedes pueden incluso, si tienen la plantita de caléndula, pedirle que le regalen sus florecitas que son bien llamativas para utilizarlos en este jabón. Sí, perfecto. Y esta caléndula es la que nos ayuda para procesos como dermatitis y todo este tipo de cosas. La caléndula, sí, mira, la caléndula tiene unas propiedades desinflamantes y cicatrizantes que son bien benéficas para todas estas pieles que son muy delicadas, que tienen algún tipo de zarpullido, de brote. Es una de las plantas oficinales. Te cuento un poco qué quiere decir ese término oficinales, quiere decir que ya ha sido aprobada científicamente para uso terapéutico por las propiedades que tiene ya comprobadas. Entonces, la caléndula, su nombre científico es caléndula oficinales y justamente ha sido trabajada y estudiada para estos casos de cicatrización, desinflamación y calmante. Es un elemento muy importante. Profe, cuéntenos qué esencias aplicó ese paso, qué pasó ahí. Bueno, entonces acá puse unas goticas, cinco goticas de color naranja y tres goticas de color amarillo para darle, pues, un color bonito. Y ahora estoy poniendo la misma esencia que puse en la primera capita, que es la esencia de vainilla. Esto se hace, pues, como les mencionaba, la vainilla es un olor calmante, un olor relajante, un olor que nos recuerda mucho esos aromas de hogar, ¿no? Entonces, cuando ustedes se bañan con este jabón, ese aroma, pues, hace que, pues, uno se tranquilice y se calme y junto con las propiedades de la caléndula, pues, va muy bien. Yo ya tengo mi capita, miren, como cuando ustedes ya la sienten durita, entonces ya pueden proceder a poner la segunda capa. Entre capa y capa siempre debe ir una buena cantidad de alcohol para que las capitas no se me vayan a despegar. Que nos ayude a pegar capa y capa, es muy importante. Exacto. Acuérdense que el papel que tiene nuestro alcohol aquí es justamente servir de pegante y también pulir la superficie del jabón para que quede sin burbujas. Perfecto. Listo. Bueno, ya una vez hemos hecho este paso, procedemos con el siguiente, que es justamente la tercera capa. ¿Sí? Que es nuestra base. Que va a ser una base blanca nuevamente para darle un efecto visual bonito al jabón, ¿ves? ¿Y cuánto vamos a pesar de esa base blanca? Entonces, aquí vamos a poner los 70 restantes que nos hacían falta. Acuérdate que ya habíamos utilizado 70 en la primer base, en la primera capita. Y aquí voy a poner los otros 70 gramitos de jabón blanco. De jabón blanco, perfecto. Y le voy a poner la misma esencia que he venido utilizando, que es la esencia de vainilla. Bueno, si se recuerden, este paso acá, vamos a coger nuestra base blanca, aplicar la esencia y vamos a revolver. Mezco bien. Y bueno, yo acá tengo ya un jabón que está más durito. Vamos a rociar siempre muy bien con alcohol, que es lo que nos va a permitir que se adhieran esas dos capas. Y vamos a vertir todo el resto. Bueno, aquí tenemos ese paso adelantado que ya tenemos solidificado del paso a paso que habíamos hecho anterior. Sí, porque siempre se demora un poquito en secar totalmente para poder hacer la última capa. Perfecto. Más o menos, un estimado es entre 20 minutos a media hora. Entonces, ya teníamos acá uno que ya estaba solidificado, pues para que ustedes puedan apreciar todo el proyecto. Bueno, profe, cuéntenos un poco qué cursos dicta acerca de sus redes sociales, por favor. Sí, mira, nosotros tenemos curso de jabones en glicerina, jabones por saponificación en frío, que es otro proceso diferente, que se hace ya el jabón a partir de aceites y no de bases prefabricadas. Perfecto. Y tenemos cursos de cosmética natural. Entonces, serían como los niveles que ustedes manejarían, por decirlo. Sí, por cada curso hay diferentes niveles de acuerdo a lo avanzado del curso. Perfecto. Somos la primera escuela de cosmética natural y jabones artesanales en Colombia, ya registrada en Cámara de Comercio y todo como escuela. Mira, como se pueden dar cuenta, en este jabón podemos no solamente trabajar con la canéndula, también podemos trabajar con otro tipo de aromáticas, ¿verdad, profe? Claro, claro que sí. Mira, justamente en los cursos que nosotros tenemos, tenemos uno que es de jabones pitoterapéuticos. Este está orientado al trabajo con todo lo que tiene que ver con plantas, extracciones pitoterapéuticas, extracciones que se hacen de plantas para cuidar nuestra piel, extracciones de principios activos naturales y cómo agregarlos en nuestros jabones, para que cuando los usemos, pues estos principios activos nos cuiden la piel. Pues mira, Paola, este ya está listo para el desmolde. Yo lo que estábamos esperando era este punto para que ustedes vieran cómo íbamos a desmoldar nuestro proyecto, cómo iba a quedar el proyecto final. Simplemente es dejarle entrar un poco de aire y ya queda nuestro proyecto. Y tarán, por arte de magia, tenemos nuestro proyecto. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es pulirlo, ¿sí? Entonces, esto se hace con el bordecito del cuchillito. Profe, me hace favor, corremos un poquito, me enseña ese jabón para acá, para poderlo enseñar. Bueno, vamos a enseñarles aquí, mientras ella nos pule, cómo va quedando nuestro jabón. Nuestro jabón. Esta es la segunda capa que le pusimos a nuestro jabón. Aquí, mientras la profesora hace los terminados, los estoy enseñando, porque este proceso se demora más o menos 20 minutos en solidificar. Entonces, por eso adelantamos ese paso y es lo que la profesora está haciendo acá, haciendo los terminados de este proyecto. Listo. Entonces, esto básicamente se hace raspando los pedacitos más gruesos que se nos han podido filtrar. Sí. Con un cuchillito y después con un trapito pasándolo así para que quede más pulido, ¿ves? Eso es algo muy importante. Recuerden que es que los terminados hablan muy bien del trabajo que tenemos en jabones y en cualquier proyecto que ustedes emprendan. Los terminados es algo muy importante. Una vez ya el jabón está bien frío, ustedes pueden proceder a hacer el corte. Entonces, en este momento se hace simplemente con un cuchillo que sea totalmente liso para que no vaya a rayarles la superficie del jabón. Profe, ese jabón lo podemos tener en esta presentación, que es una presentación, podría ser de cuántos gramos más o menos. Mira, Paola, a ver, pesémosla aquí si quieres, pero yo calculo que más o menos unos 40 gramos tal vez. Sí, bueno, 57 gramos tiene este jabón. Que no es tampoco para nada despreciable. Un jabón normal de tocador, comercial de tocador, viene de 70 gramos. Y ya para la ducha, más o menos entre 100 y 120 gramos. Perfecto. Este molde es de esta capacidad, pero también se encuentran los moldes de kilo, que están perfectamente bien también para hacer un jabón ya de ducha. Este sería como un jabón de tocador especial para pieles muy sensibles y lo podrían usar todos los días para su baño de agua. Y otra cosa, este jabón también tengan en cuenta que lo podemos utilizar como recordatorios. Este es un plus que podemos tener de este tipo de jabones. Podemos personalizarlo y puede ser también un lindo recordatorio para una fiesta. Bueno, profe, sin más, yo le agradezco mucho el haber estado con nosotros el día de hoy. Bueno, Paola, a ustedes por la invitación. Por favor, recortemos sus redes sociales. Claro que sí. Nos encuentran a través de la página www.jabonesabonet.wordpress.com En Facebook como Jabones Sabonet, en Twitter como arroba Jabones Sabonet y en Instagram también Jabones Sabonet. Y pues nuestros teléfonos 312-345-3252 o 305-5097 y estamos en Bogotá. Bueno, profe, muchas gracias. Vale, esto es muy bien. Bueno, a todos ustedes los invito para que sigan acompañándonos en YouTube, para que sigan viendo nuestros programas, el paso a paso y para que nos acompañen todos los días. Amigos, hasta una nueva oportunidad. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias. Gracias.